escorpio bienvenidos mis guerreros a esta lectura que vamos a ver las revelaciones para el mes de abril mayo y junio quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida te saluda jota y estás aquí en mi canal jota tarot en el mes de abril el arcángel que te acompaña es el arcángel gabriel tienes la carta del 6 de bastos te dicen tus arcángeles principalmente el arcángel gabriel felicitades has logrado y has hecho un excelente trabajo es el momento para continuar con tu visión para seguir hacia adelante esta es una carta de éxito de triunfo de reconocimiento de avance de progreso abril va a ser un mes en donde vas a estar dando grandes pasos grandes saltos en tu vida personal y profesional el momento que tanto habías esperado que belleza presta la atención durante el mes de abril a los días 6 16 26 pues van a ser días muy especiales para ti te mantienes al tanto y las energías que te acompañan vamos a ver las cartas están saltarinas contigo escorpio tienes la carta de la voz interior hay una gran conexión espiritual contigo o a tu alrededor como lo puedes ver aquí una conexión con sentimientos con emociones con energía en donde es importante que escuches a tu voz interior y que te preguntes qué haría en este caso qué es lo correcto escucha siempre a tu intención y haz lo que tú quieras lo que te dé felicidad lo que te dé tranquilidad a ti porque estabas con esta carta del 6 de bastos en una posición de control en una posición de mando y no desde el ego en una posición desde el mando porque lo mereces porque has trabajado muy fuerte por esta posición y a la misma vez esta carta de la voz interior te habla de que necesitas encontrar un balance en tu energía un balance en ti bien vamos a ver la predicción para ti durante el mes de abril que más tenemos te sale mira esto 10 de copas una familia un hogar feliz en paz en tranquilidad en armonía con estabilidad mira esto es una carta espectacular y estamos bien escorpio 6 de bastos conecta con tu energía interna mira este 10 de copas este mar que está aquí a tu alrededor cerca de tu casa con tu familia haciendo una fogata compartiendo bien en momentos de alegría en familia en lo que tú denominas familia lo que sea familia para ti puede ser tus amistades puede ser tus seres queridos un grupo de personas que tú has denominado a tu familia lo que tú denominas como familia para ti el mes de abril es un mes de muchísimo amor de muchísima tranquilidad de mucho avance progreso de éxito para ti wow que más una familia feliz tienes la carta del 6 de oros esto es una energía que te está hablando también en abril de compartir de ayudar a otros está esa energía de acabo escuchar tener un gran corazón una energía de querer compartir de brindar ayuda o de recibir ayuda si es el caso que necesitas ayuda tú aquí te están indicando estás pronto a recibir esa gran ayuda y fíjate la carta del 6 de oros no es un 9 de oros no es un 10 de oros no es un as de oros pero te indica de que en el aspecto financiero hay balance me lo marcan viendo esta esta balanza aquí en el aspecto financiero para ti va a haber balance tal vez te va a llegar dinero para poder pagar tus cosas para poder ahorrar todavía no es el momento de darte grandes lujos aquí te dicen guarda 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 bien que más viene para ti mira esa belleza la rueda de la fortuna la fortuna está contigo tu suerte ha cambiado está por cambiar y seguirá cambiando para bien decretado para ti siempre para bien hay un gran giro aquí con esta carta ahora sí de la rueda de la fortuna podría estarte llegando dinero inesperado podrías estar teniendo un toque de suerte a tu alrededor podrías también sentirte con esta etapa así como de que estoy en mi momento sabes vas atravesando por una calle y todos los semáforos se van poniendo verde 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 llegas a un lugar encuentras estacionamiento cuando nunca hay estacionamientos sabes van a empezar a suceder sincronizaciones a tu alrededor que están indicándote de que estás vibrando alto utiliza esa energía a tu favor para poder tener un hogar en paz para poder tener estar tú en paz si tu hogar eres tú con tus mascotas puedes estar tú en paz para poder entonces encontrar este balance e incluso me dicen tus guías invertir ese exceso de dinero que te va a llegar porque decretado que te va a llegar dinero en otras áreas que van a ser importantes para ti muy bien un mensaje de amor para ti en general durante el mes de abril tenemos la carta de es el momento de soltar a tu ex hay situaciones que estás aferrándote o que simplemente se te va a permitir decir ok es el momento de soltar situaciones que ya no o personas o situaciones o trabajos o lugares o compañeros de trabajo sabes que ya no están aportando te nada en tu vida ni energéticamente entonces para algunos de ustedes esto puede ser literal soltar a un o una ex para otros esto tiene que hacer referencia con soltar en general es el momento de limpiar tu energía es el momento de liberarte si no tienes a ninguna ex o ningún ex que tú tengas que soltar entonces puedes aplicarlo de esa manera liberarte de cosas que están opacando tu energía situaciones lugares personas compañeros incluso hacer hasta una pequeña limpieza las cartas del propósito de vida que te dicen este mes a ver esto puede ser literal tu propósito de vida o puede ser que hacer para elevar tu vibración tenemos la carta del medio ambiente conectar con la naturaleza poner los pies sobre la tierra abrazar un árbol puede ser de maneras que te están indicando tus guías para elevar tu vibración para mantenerte siempre limpia limpia energéticamente para otros esto te está indicando de que tal vez eres un ángel en la tierra aquí en este plano terrenal y tienes una misión cuidando protegiendo y enseñando acerca de la naturaleza y eso lo puedes hacer de diferentes maneras puede ser por medio de reciclaje puede ser por medio de cómo cuidar la naturaleza sembrando árboles hay algo que tiene que ver con la naturaleza y tú que va a estar muy bien aspectado para tu vida y es una manera de si eso no es tu misión tú dices no está bien yo quiero cuidar el medio ambiente pero eso no es mi misión entonces simplemente conecta con la naturaleza para que recargas tus energías mayo vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña durante este mes ahí está el arcángel rafael mira que salió solita para ti el arcángel rafael te indica de que es el momento durante el mes de mayo de conectar con tu niña con tu niño interior de disfrutar la vida y sabes me colocan como esa energía de haciendo tus sueños de infancia realidad si tu sueño de infancia era me colocan en la imagen como manejar una moto pero no podía porque estabas muy chiquita muy chiquito ahora vas a poder manejar tu moto tu sueño de infancia era manejar un barco o un yate o una lancha siempre quisiste manejar una lancha y no pudiste montarte en un jet ski por ejemplo querías montarte siempre en un jet ski lo vas a hacer algo de infancia que era un sueño tuyo lo vas a lograr vas a poder hacerlo querías manejar un carro de carrera vas a manejar un carrito de carreras hay algo de eso para ti también puede estar hablando de que reconectas con amistades reconectas con personas que habías dejado atrás reconectas con personas de tu infancia o con personas con siempre has tenido alguna gran conexión están todos esos momentos igualmente esta energía te puede estar hablando de dos hijos o en algunas ocasiones también para algunas personas si no tiene hijos pueden ser dos mascotitas que van a estar siendo importantes para ti y para tu vida en general que van a estar teniendo tu atención y ellos van a brindarte muchísima alegría muy bien presta la atención durante el mes de mayo a los días con 6 o sea el día 6, 16 o 26 pueden ser días importantes para ti y me mantienes al tanto si haces uno de estos sueños realidad las energías que vienen para ti en el mes de mayo vamos a ver tus energías tienes la carta ¡ah! una nueva aventura y fíjate cuando estaba viendo esta carta me colocaron en la mente Disney Disney o me colocaron también como un crucero tal vez un crucero de Disney hay algo de eso y justamente te sale la carta de la aventura mayo es un mes de aventuras de nuevos lugares fíjate esta conexión con lo verde la naturaleza mira una vez más aquí podrías estar teniendo una gran aventura durante el mes de mayo una aventura de algo que tú has querido hacer desde tu infancia puede ser fíjate también aquí aparece una imagen de una niña de un niño entonces mayo es un mes de nuevas aventuras es un mes de explorar de hacer cosas nuevas de vivir feliz hay cierta alegría me colocan en esta imagen así como cuando llueve que salimos abajo de la lluvia cuando éramos niños y nos divertíamos y jugábamos así esa energía de alegría y de felicidad te vas a sentir de esa forma porque estrés y dificultad ya no va a estar a tu lado ya no va a estar en tu vida qué belleza mayo mes de aventuras mayo un mes también incluso de regresar al lugar donde naciste de donde viviste si vives fuera de tu lugar de tu país ahí puedes estar regresando a lugares de infancia qué más viene para ti mira la carta de el papa y esto te está hablando acerca de espiritualidad te está hablando acerca de tus creencias tus prácticas religiosas tus prácticas espirituales tal vez alguna de estas prácticas es lo que vas a hacer vas a ir a algún lugar espiritual hay esa gran conexión aquí con lo religioso con lo espiritual con las prácticas con las creencias una gran energía durante el mes de mayo que te va a estar fortaleciendo vas a estar conectando con una fuerza divina o con una persona divina qué más tenemos para acá la reina de oros mayo es un mes donde va a haber balance espiritual y financiero espiritual y material en tu vida y con la carta de la reina de oros dinero no te va a hacer falta y eso lo vimos ya desde acá ahora sí fíjate que aquí te salió el 6 de oros en el mes anterior luego la rueda de la fortuna y ahora sí tenemos una carta de una posición de dinero abundante de una posición de estar al mando de una posición en donde tú dices ok ya está esta estabilidad a mi alrededor tengo los pies bien seguros estoy bien plantada bien plantado y mira yo que te hablé del 9 de oros que no me había salido y ahí está 9 de oros vas a estar logrando nuevas cosas abriéndote a nuevas oportunidades creando nuevas cosas en el aspecto financiero incluso aquí yo te veo como dividida dividido entre dos proyectos entre dos cosas estás como viviendo en dos mundos mira me lo marcan así estás como en dos mundos estás dividida dividido durante el mes de mayo tienes que dividirte en dos 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 cosas dos proyectos dos cosas dos lugares diferentes y ambos van a ser muy exitosos para ti con esta energía pues mira reina de oros y la carta del 9 de oros pero si son dos lugares distintos porque si te fijas estas reinas están mirando bueno esta reina y el 9 de oros miran así lugares distintos esta mira para acá y esta mira para acá pero siempre con el ojo hacia como si fuera un espejo siempre mirando hacia atrás sin descuidar podrías estar teniendo nuevos ingresos nuevas maneras de poder generar dinero ¿cuál es el mensaje de las cartas de amor para ti? oye se ve muy muy bien esto que belleza tenemos la carta de la codependencia hay que trabajar en el aspecto emocional de no crear codependencia con nada ni con nadie esto también si no eres tú podría estar te indicando de que hay una persona a tu alrededor o un trabajo compañeros de trabajo o jefes que están creando cierto tipo de codependencia o de adicción a ti que tú eres la única persona que puedes hacer esto que tú eres la única persona que puede hacer lo otro ¿sabes? que de alguna manera u otra también podría interpretarse como estar poniendo mucho peso mucha responsabilidad sobre ti y si esto es en el aspecto del amor porque aquí está en la línea de amor esta codependencia puede ser tú emocionalmente codependiente de alguien que de cierta manera o de cierta forma no se dejan respirar el uno al otro o una persona codependiente emocionalmente de ti que no te deja respirar a ti que constantemente está allí 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 encima entonces te indican con esta carta de que es importante encontrar ese balance para que esto entonces no pueda crear algún tipo de obstáculo a las cosas maravillosas que estás creando a tu alrededor y más que todo estas adicciones pueden ser emocionales codependencia emocional o puede ser codependencia ¿sabes? en el aspecto laboral de que todo te lo están echando a ti y necesitas para lo que viene balance mensaje de las cartas del propósito de vida vamos a ver consejo mira consejo te sale aquí esto te puede estar indicando de que tú necesitas buscar siempre consejo necesitas eso puede ser por medio de clases de terapia puede ser por medio de terapias con psicólogos con psiquiatras o espirituales necesitas consejos como también podría estar te indicando de que tú podrías estar ayudando a otros con tus consejos con tus sanas con tus palabras con brindar un oído para escuchar puede aplicar de las dos maneras pero principalmente es esa energía de las cartas del propósito de vida aconsejándote mira aconsejándote buscar consejo o dar consejo es importante mantener siempre tu terapia es importante mantener siempre tu conexión espiritual no te dejes distraer por las cosas lindas y maravillosas que van a pasar y van a seguir pasando pero siempre con los pies sobre la tierra wow no mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios igual conecta conmigo en mis redes sociales arroba j tarot 7 junio vamos a ver cómo viene este mes para ti y el arcángel que te acompaña es aquí el arcángel Rafael una vez más tienes este arcángel Rafael dos veces contigo te habla de que junio va a ser un mes de amor un mes de sueños un mes de tener tu corazón abierto un mes donde finalmente encuentras una gran conexión emocional sentimental contigo donde podrías estar recibiendo mensajes que te hacen feliz mensajes que te dan muchísima alegría podrías estar recibiendo grandes invitaciones para actividades reuniones encuentros una gran conexión emocional emocional y espiritual y con esto también acabo de escuchar finalmente aceptas tus emociones afecta aceptas tus sentimientos wow cuál es la energía que viene para ti durante el mes de junio tienes la carta de apego al pasado wow junio va a ser un mes en el cual vas a estar reconociendo ciertos patrones tal vez ciertas adicciones ciertas codependencias y ciertas situaciones que tienes que sanar que tienes que cerrar porque con esta carta de apego al pasado hay cosas que te están dando vueltas en la cabeza o te van a estar dando vueltas en la cabeza durante el mes de junio podrías llegar a un momento como de querer reevaluar lo todo en el mes de junio y decir ok qué funciona mi vida qué no funciona mi vida qué es lo que tengo que cambiar qué es lo que tengo que mantener y hay cosas a las cuales te estás aferrando que sabes que tienes que soltar con esta carta al final del día como siempre les indico escucha tu intuición y haz lo que tu corazón te indica que es lo correcto si quieres continuar aferrándote a eso pues muy bien es tu decisión pero acá con esta energía está eso de tener dificultad para soltar tener dificultad para dejar ir bien y llega un momento durante el mes de junio que vas a tener que hacer ese trabajo de ver qué es lo que qué decisión vas a tomar la predicción para ti durante el mes de junio tenemos la carta mira del 4 de copas esta es una energía de desperdicio esta es una energía en donde podría haber algún tipo de arrepentimiento mira que estamos viendo para junio lo que te está indicando entonces que durante el mes de abril durante el mes de mayo hay situaciones que cuando llegue el mes de junio podrías arrepentirte podrías arrepentirte por haberlas dejado pasar por haberlas dejado ir y esto lo puedes cambiar todo lo puedes cambiar a tu favor entonces recuerda que te van a estar llegando con esta energía oportunidades que son para ti no las desaproveches no las dejes ir a siempre lo que tu corazón te indique pero aquí hay una energía de cuidado con el arrepentimiento bien qué más viene para ti en el mes de junio la carta del 4 de bastos al final la decisión que tú vas a tomar te va a brindar estabilidad mira este 4 de bastos y tal vez esa oportunidad tenga que ver con una propiedad con una casa que se te puede presentar durante el mes de abril o mayo con esto de la familia feliz que se te presenta una oportunidad para adquirir una propiedad y tú dices no mejor no voy a esperar un poco más en junio se te vuelve a presentar esa oportunidad y tal vez aquí tú dices esa energía de que algo que desaprovechaste tú dices esto no me va a volver a pasar lo agarro de una vez lo agarro vamos vamos porque vamos vamos a hacerlo entonces para el mes de junio tienes esa estabilidad tal vez esa es la oportunidad de que se te va que tú dices no puede ser que me estén llamando para ofrecerme de nuevo esto y anteriormente yo no lo tomé ahora sí lo voy a tomar mira haz de copas abundancia amor no te va a faltar estabilidad financiera tampoco y fíjate la copa que aquí estaba derramada ahora que es tan grande porque este era el momento en junio es el momento para dar ese paso increíble todo se va a estar dando de una manera muy muy correcta para ti y con esto sabes me están indicando tus días también que puede venir algún tipo de mudanza durante este mes de junio y puede ser simplemente de la casa donde estás a otra wow y esta puede ser ah ya sé lo que me están diciendo para algunos de ustedes esta mudanza es para tu casa propia se te va a presentar la oportunidad de poder comprar una casa y una oportunidad que tú tal vez desaprovechaste o dijiste no todavía no bah ahí te llega un mensaje de las cartas del amor en el mes de junio en el mes de junio tenemos la carta de matrimonio y esta carta del 4 de bastos también en algunas ocasiones habla acerca de matrimonios esto puede ser una unión, un matrimonio pero esto es aquí hay boda mira hay boda la situación en la que te encuentras involucra matrimonio o involucra tu matrimonio esto también podría estar te indicando de que recibes una invitación para asistir a una boda uuuu mira lo que acabo de escuchar tal vez la invitación que recibas para asistir a esta boda tenga que ver con ese apego al pasado y tal vez tenga que ver con tu ex o si tú estás saliendo con alguien tal vez vas a recibir una invitación de una boda de la ex pareja de la persona con la que estás actualmente puede ser viceversa puede ser tu ex o la ex o el ex de la persona con la que tú estás ahorita mismo si tú no eres quien quieres asistir a una boda si ya tú estás en una casada o casada si no aplica para ti eso puede ser que estás recibiendo una invitación y también puede ser que recibes una invitación random a una boda de alguien que conoces no tiene que ver nada con tu pasado ni tu ex así que vamos a tener eso claro pero para algunos de ustedes aquí sí hay una oportunidad que se había desperdiciado en el pasado de poder formar un hogar con alguien que te ama y que tú amas también aquí hay matrimonio y las cartas del propósito de vida para el mes de junio que mensaje tienen para ti mira esta belleza de carta abundancia infinita lo que siempre te decreto al final de mis lecturas y mira te ha salido en esta belleza de carta te dice de que el universo Dios en lo que tú creas te apoya y está dedicada dedicado a ti a que cumplas tu propósito divino y te va a estar otorgando esta abundancia para ti y para tus generaciones las cosas van a cambiar para bien es que esta carta es espectacular hay una gran unión en tu vida una gran oportunidad que te va a abrir grandes caminos aquí van a haber grandes revelaciones para tu vida y para lo que verdaderamente tú estás sintiendo y recuerda que desde que estamos iniciando esta lectura se inició con el 6 de bastos triunfo y éxito para ti las cosas siempre tienen altas y bajas pero aquí está marcado cambio de suerte soltar trabajar en superar energías de codependencia buscar consejos terapia ayuda estabilidad abundancia dinero mucho dinero una gran energía para ti va a ser tremendos meses me mantienes al tanto y como se dan las cosas en los comentarios recuerda suscribirte activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz progreso y abundancia infinita